Bueno, vamos a hablar con Alfredo Graziani. Vamos a conversar con Juan Eluchans, campeón con el rojo en aquel equipo del 2002 que compitió cabeza a cabeza con el Chenais. Porque se viene el Boca Independiente, lo vamos a palpitar por la pantalla de TNT Sport, así que lo mejor que nos puede ocurrir es charlar con uno de los máximos goleadores de la historia de Boca. Se viene Independiente Boca. ¿Y qué partido imaginás? Porque hay un Independiente sólido y hay un Boca que es medio indescifrable. Si está bien le hace 7 a Vélez, si está mal pierde con talleres en la Bombonera. Sí, yo creo que, bueno, Independiente se va a enfrentar en un clásico donde él está en formación, formación de ser un equipo sólido, lo está demostrando partido tras partido, cada vez mejor. Contra un Boca que, como vos decías, por ahí no tiene un juego definido, no le encontró por ahí la vuelta a esa identidad que todo por ahí técnico quiere. Y creo que muchos con un poco de incertidumbre para ver qué clásico va a salir. Creo que los clásicos son distintos también. Me ha tocado jugar muchísimo con Boca, con River, con Racing. Pero creo que hablando en juego, creo que lo va a agarrar mucho mejor parado Independiente, más allá de estar en crecimiento, en vías de agarrar ese funcionamiento que Falcioni quiere, que es un funcionamiento siempre estar bien parado, siempre defensivamente no regalar espacios, y jugar a eso, a esas contras que tiene Independiente, con desarrollo de juego por ahí un poco más directo. Y bueno, veremos qué pasa. Uno ser jugador sabe que estos partidos son los que por ahí te impulsan a arreglar las cosas. Entonces creo que va a ser un partido durísimo para Independiente. Creo que lo vamos a disfrutar mucho. Y creo que va a haber goles, va a haber varios goles. Ojalá que sea ahí parte de Independiente, pero va a haber varios goles. ¿Cómo ves lo del domingo? ¿Qué ves para el domingo? Porque hay un equipo que parece sólido como el Independiente, con una identidad, podrá gustar o no, con un nuevo entrenador. Y un Boca que está ahí. Sí, bueno, lo primero hay que ver, Martín, si realmente Cardona va a poder llegar o no. Si Carlito va a estar también, porque si uno analiza y ve, hoy por hoy son los dos jugadores que motivan a todos los compañeros. Es decir, son los dos jugadores que realmente hoy están pasando un buen momento, al igual que Villa, pero Villa, viste cómo es, tiene su saltibajo. Pero también hay partidos que vos decís que parecen Mbappé y después pasa a ser nuevamente Villa. Y realmente, bueno, cuesta. Hoy Boca no está jugando bien. Esperemos que este domingo vuelva a tener su juego, no digo bonito, porque Boca no es un equipo que juega bonito. Sí, sí que tiene que ser contundente a la hora de definir, como le pasó contra Vélez. Te iba a preguntar esto de jugar de visitante, pero hoy jugar de visitante, jugar de local, sin gente, ¿cómo? Es exactamente lo mismo. Es lo mismo, ¿no? ¿Termina siendo lo mismo? Sí, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que Boca no debería perder los puntos que perdió de local, sinceramente. ¿Vos creés que esos puntos que perdió de local con gente no los pierde? No, para mí no. Para mí no, porque aparece la gente, aparece la 12, que cuando el equipo está caído, la gente te grita más que nunca y te hace sacar fuerza de donde no tenés. Y la verdad que Boca necesita a veces en su cancha tener a su gente. A mí me trae a hablar con vos, porque justamente el fin de semana se viene un clásico y a vos te tocó jugar en una época contra independiente donde la paternidad era del otro lado. Hoy la generación de los pibes saben que hay una paternidad que se dio vuelta porque Boca logró revertir la historia con independiente. Pero para ustedes era diferente. ¿Juega la paternidad o no? Esa siempre es una cosa que tengo en mi cabeza. Cuando vos vas a jugar, decís, esto nos tienen de hijos, nos tienen de hijos o es solamente lo que pasa mirando para atrás. No, uno cuando entra a la cancha se olvida esas cosas. Lo que pasa es que el independiente que nos tocó jugar a nosotros Tenía un equipazo. Terrible. Con solo nombrarte a Bochini ya te das cuenta de que el Boca era un jugador distinto. Nada. No había forma de pararlo al Boca. Siempre se hacían lindos partidos. Grandes clásicos contra el independiente. Y yo tuve la suerte de convertirle siempre goles. Sí, eso te iba a marcar porque estaba repasando. Le hiciste muchos goles a Independiente. Sí, sí, sí. Tuve la suerte de hacerle tanto en la cancha de Boca como en la cancha de Independiente. Hoy estamos hablando de Boca, pero también tuve la suerte de convertirle con la camiseta de Racing en un clásico a Independiente también. ¿Qué gol te viene a la cabeza jugando con Boca, con Independiente? Me viene a la memoria un pase de Claudio Marangoni. Sí. Justo le hago el gol en la visera. Yo hago la diagonal y Claudio Marangoni me pone perfecto el pase y yo defino sobre el cuerpo del arquero. Realmente ese gol me viene a la memoria. Porque uno dice esa época Independiente. Es Bochini, pero después estaba acompañado de tremendos jugadores de fútbol. Y Boca es como que en esa época estaba en la obsesión, en la locura de ganar. ¿Te acordás que a Boca le costaba ganar un torneo? De hecho nosotros, con el pato Pastoriza, si no mal recuerdo, íbamos primero y jugábamos en cancha de Boca. Y nos toca perder con un gol de Bochini. Al loco Gatti, en el arco del riachuelo. Y ahí, bueno, después nos caímos un poco y termina creo que ganando Independiente el campeonato. Juan, si tuvieras que recordar uno de los que vos jugaste. Uno diría que es el del 2002. Pero a lo mejor hay uno que a vos te marcó por algo, por alguna circunstancia. Creo que fue el 3-1 gol de Panchito Guerrero y Forlán. En cancha de la doble visera. Venían de salir campeón del mundo, ese equipo. Hicimos un gran partido. Ese partido lo jugamos como un clásico, pero con ese miedo, ¿viste? Ese miedo que te potencia, ese miedo de saber que si te descuidás, ese equipo te aniquilaba. Porque bueno, uno lo iba a descubrir yo. Ganó todo. Y era un equipo realmente duro. Estaba todo en su mejor nivel. Pero también después me acuerdo uno de la bombonera que se fue a las 11 de la mañana. Me acuerdo clarito que llegamos al club y estaba tapado de niebla en la bombonera. El campo de juego. Y bueno, me tocó meter un gol, pero bueno, perdimos 5-3 ese partido. Casi estuvimos a punto de empatarlo, pero bueno, cada vez que se enojaba Riquelme, hacía estrago. Y el del 2002, ese era un equipo que jugaba muy bien. Sí, el del 2002 fue atípico, porque bueno, nosotros veníamos de estar peleando el torneo, Boca también se había puesto muy bien sobre el final y era un partido decisivo. Sabíamos que si no alcanzaban, después íbamos prácticamente a una final entre nosotros y creo que para nosotros mismos no era justo por lo que habíamos desarrollado durante todo el torneo. La verdad que ese equipo fue una aplanadora, hizo en varios partidos, 7, 6 goles, 5, 4, el clásico en cancha de River. Y con Boca fue un partido durísimo, donde ellos ahorraron muchos goles en el primer tiempo, me acuerdo, que fue la fortuna que por ahí necesitábamos. Y bueno, después vino el Santo Puzzi, que bueno, es una levantada de Gabi ahí, que se la toca a Emma arriba al lado izquierdo y bueno, él la para y tira un centro perfecto donde nunca tuvo que ponerle el parietal derecho nada más para que emboque el arco. Y fue algo ahí y ahí sabíamos que íbamos a salir campeón. ¿Cómo vivías vos las noches o el día anterior a un clásico importante? ¿Te costaba dormir? ¿Eras de prever jugadas? Previamente mirábamos cómo jugaba el equipo rival y mirábamos, generalmente a mí me tocaba mirar quién tenía por ese lado. Mi característica del juego siempre fue más en ataque que en defensa, pero generalmente los técnicos me usaban siempre porque sabemos que esos equipos grandes tienen muchos jugadores muy rápidos, por afuera sobre todo, y desequilibrante. Y bueno, siempre me tocaba bailar con las peores, ¿viste? Desde Guiche, Tebe o bueno, Aymar, Saviola en su momento. Era difícil jugar de lateral en esos tiempos, había jugadores realmente muy desequilibrantes y bueno, me costó dormir en las concentraciones. Las concentraciones estaban para eso, para hacer grupo, para estar, para sacarse dudas con sus compañeros. La verdad que se disfrutaba muchísimo. ¿Quién era tu compañero de concentración? En el 2002 me tocó concentrar todo el torneo con Cerrizuela, con el Tibu, y nos juntábamos siempre en la pieza, con Pusineri, con el Rolfi, con el Pocho, con el Kuki, siempre nos juntábamos para, bueno, con el Totti Villa. Creo que siempre estábamos en una habitación casi todos, uno jugando a las cartas, uno jugando a la play, pero siempre estábamos todos juntos. Era un grupo realmente muy inuido y hasta el día de hoy que tenemos un WhatsApp de campeones del 2002, que estamos todos los de ese torneo y nos seguimos hablando. ¿Con quién concentrabas en esa época? Ya sé que me vas a decir, fui cambiando con el tiempo, pero en aquella época, 80 y pico, 89, 90, 91... Al principio de todo, cuando llegué a Boca, la gran sorpresa fue concentrar con el Loco Gatti. Imagínate que para mí ya el ídolo era lo máximo. Pero pará, 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 porque estás hablando del ídolo, de un tipo recontraganador, un consagrado, un adelantado en el arco para mí. Pero ¿cómo era entrar a una habitación donde estaba el Loco Gatti y vos nuevo? Te cuento cómo era, porque al principio vos llegabas a la concentración, lo primero que ibas a hablar con el profe y le preguntabas, profe, hoy con quién me toca la habitación? Me dice, con Gatti. ¿Con Gatti? Y le digo. ¿Pero quién? Me dice, no, te eligió él. ¿Y por qué crees que te eligió a vos? Sinceramente, no lo sé. Por ahí le caí bien o era un chico nuevo. Sinceramente a mí me llamó muchísimo la atención. De hecho, bueno, después conocí a su familia, empecé a tener una amistad con Hugo. Mirá. Y que hoy en día, bueno, a través de los años sigo teniéndola, pero realmente para mí fue un orgullo haber compartido con él sus dos últimos años de su carrera, ¿no? ¿Es verdad la historia que él en las comidas tomaba vino? Sí, 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 es verdad. En la época nuestra era un vino por mesa. Él, ¿qué hacía? Ya inteligente y vivo como era, ¿qué hacía? Juntaba a los tres que no tomaban vino y los sentaba en la mesa de él. Claro. De esa forma, la botella de vino le quedaba toda para él. Estaba repasando, vos tenés historias tremendas con Independiente. Jorge me decía, yo levantaba la cabeza y yo sabía que él me iba a meter la diagonal porque era algo que te caracterizaba a vos, ¿no? Pero no solo era la diagonal, vos eras goleador porque cuesta encontrar las dos cosas y además esa facilidad que tenías para definir. Yo digo que es muy importante conocer siempre a tus compañeros y que tus compañeros entiendan tu juego y realmente con ellos dos, tanto con Comita como con Jorge como también con el chino Tapia, nos entendíamos a la perfección. Yo sabía que con una mirada o con un guiño yo sabía que tenía que picar o tenía que meter la diagonal y ellos lo único que tenían que hacer es tirarme la pelota y después, bueno, lógico que tenía que definir yo, pero realmente fueron unos compañeros sensacionales. Esta va a ser difícil la que te voy a preguntar, ¿eh? Vos jugaste con La Chancha y con Comitas y después jugaste con Diego, con La Torre y con Gabriel, con Batistuta. Es difícil la elección y son características distintas, además. Sí, bueno, pero son dos delanteras que Elisa y Boca recuerdan muchísimo, Martín. Sí, tremendo, tremendo. Sinceramente, porque, bueno, fueron dos momentos distintos, porque, bueno, la primera etapa con La Chancha y con Jorge, Boca no estaba tan bien económicamente. Y después, a partir del 90, Boca ya era otro Boca, digamos, en lo que era a nivel dirigencial y a nivel estructura del estadio. Ya se podía jugar en la cancha de Boca. Y, bueno, la verdad que también tuve la suerte de jugar con dos grandes jugadores como Gabriel y como Dieguito La Torre. Y fue el año que, por ahí, fue el año que menos goles hiciste, pero los asistí bastante, tanto a él como a Diego. Y realmente fueron dos delanteras que realmente disfruté muchísimo. Alfredo, yo te preguntaba recién sobre las paternidades y toda la historia que podía jugar o no en la cabeza de ustedes, de los jugadores. Pero después de River, ¿vos sentís que era independiente el partido para el hincha? ¿O era independiente San Lorenzo, Racing? Sinceramente, eran todos. Todos. Digamos, River es aparte. Distinto. Ya sabés que es aparte. Pero después, jugar con Racing, con San Lorenzo, independiente. Y, bueno, y siempre el hincha quería ganar. Digamos, el hincha recuerda mucho de mí porque, bueno, siempre estuve presente en los clásicos. Y esto es lo que el hincha me tiene en el recuerdo, ¿no? De participar siempre en los partidos, llamémoslo difícil, o en el momento que yo tenía que estar presente. Juan, para ir cerrando, te acabás de retirar y de dejar la carrera de futbolista profesional. ¿Ya estás listo para ser entrenador? ¿Estás pensando en eso? ¿Te vas preparando? Sí, sí, la verdad que sí. Ya me voy preparando. Y, bueno, pero sabemos que, bueno, que es difícil también la parte depende de qué equipo agarres, también por el tema de su vestuario. Pero, bueno, la idea es ya conformar un cuerpo técnico cuerpo técnico porque, bueno, uno se tiene confianza que le va a ir bien en lo que sabe hacer, en lo que le gusta hacer y, bueno, pero hay que comenzar con algo. También el ser ayudante, hay que, con la experiencia de otro técnico ya, con mucha más experiencia, tenés que formar la tuya y creo que también estar del lado ese me gusta, me gustaría si hay alguien reconocido, pero, bueno, uno está abierto a diferentes cosas. La idea es arrancar dirigiendo, pero sabemos que entrar en el círculo es difícil, pero creo que se me va a dar en este año se me va a dar, así que estamos para eso. Bueno, Juan, ojalá te veamos prontito dirigiendo acá en la Argentina y nos crucemos en alguna cancha. Ojalá, se va a dar, si Dios quiere, se va a dar, así que le mando un gran saludo, gracias por la nota, abrazo y éxito para todos. Alfredo, gracias, fue un lujo, fue un placer. Te agradezco, Martín, y, bueno, ojalá que Boca pueda ganar este partido tan importante.